Mi nombre es Janet López, vivo en el barrio Robledo hace ocho años, soy una de las personas beneficiadas en el proyecto OREXE, gracias al ahorro de mis cesantías por mi trabajo durante 15 años en la clínica Cardioid, he podido acceder a este proyecto, donde estoy muy feliz por poderle dejar una vivienda a mi hija, la cual también se encuentra feliz.